Cada vez más existe en nuestro país la conciencia de que la sociedad civil debe movilizarse para trabajar en favor de la ciudadanía al margen de la política. Ese es el motivo por el que nació en 2018 Sociedad Civil Valenciana, con el objetivo de incidir en el ámbito público en todo aquello que afecte a la convivencia y a mejorar la vida de todos los valencianos. Fernando Mut Oltra es presidente de Sociedad Civil Valenciana. Don Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar. Cuéntenos, ¿qué es Sociedad Civil Valenciana? Bueno, la definición que has dado es perfecta. Es decir, somos un grupo de personas, unos ciudadanos, que sin ningún ánimo de lucro nos hemos asociado de forma voluntaria, pues para defender toda una serie de principios y de valores que son los propios de una sociedad civil, que hay que diferenciarla claramente de la política. Hay una cosa en la sociedad política y otra en la sociedad civil. De hecho, la existencia de la sociedad civil yo diría que es un prerequisito para el establecimiento de la democracia. Es decir, un Estado no se entiende, aquí hablaríamos de otra manera, pero en general, si no tiene una sociedad civil fuerte, que es la que impulsa las acciones que emiten la sociedad en su conjunto para transmitirlas a los políticos, que son las que lo tienen que poner en marcha. Por tanto, somos la no política, diría yo. ¿Cuáles son las principales amenazas a la convivencia en la Comunidad Valenciana? Bueno, la situación de la Comunidad Valenciana es grave. El nacionalismo acecha a la Comunidad Valenciana. Está minando a la convivencia entre los ciudadanos y está siguiendo un modelo que todo el mundo entenderá, que es el modelo catalán. Es decir, el modelo de ir a base, construir la nación, la nacionalidad, mediante lo que sería el uso y el abuso de la lengua para llegar a sus objetivos y a sus fines. La diferencia quizá que tiene respecto a Cataluña es que se encuentran con una sociedad que es tan valenciana como española. A un valenciano le preguntan, ¿tú qué eres? ¿Valenciano y español? Pues claro, y español. Entonces, tienen que jugar el juego con una ingeniería social, digamos que va funcionando poco a poco, pero los objetivos los tienen perfectamente claros. Es decir, ahí tenemos la escuela pública, tenemos a un conseller que le llaman Barzá, que hace todo lo que puede por evitar el castellano. Es decir, la idea fundamental es eliminar el castellano de la vida pública y en cierta medida lo están consiguiendo. Digamos que en lo que son los documentos oficiales aparece castellano y valenciano, pero en todas las acciones que realiza la administración, determinadas administraciones, evidentemente, todas son absolutamente en valenciano y sin ningún tipo de traducción ni de explicación. Por tanto, apartar el castellano de lo que sería la esfera pública es uno de los elementos fundamentales. Bien, este señor tiene 40 recusaciones por parte de lo que es el Poder Judicial, que se dice pronto, yo no he visto nunca algo así, y subvenciona a la Plataforma per la Llengua con 300 y pico mil euros. En general, todo el gobierno está subvencionando a las entidades catalanistas, muchas directamente a través de la Generalitat Catalana, aunque ahora han parado un poco porque se han dado cuenta de que la cosa no funcionaba. ¿Por qué han pillado a Chimo Puig con las subvenciones a su hermano Francis y con connivencia con la Generalitat de Cataluña y con Esquerra Republicana? Efectivamente, efectivamente. Ahora se dan con ojo. Van con cuidado, es decir, van con más cuidado que van en otros lados, pero el objetivo es el mismo y al final, dentro de un cierto tiempo de continuar las cosas así, y por eso pedimos el cambio urgente, será difícil darle la vuelta al asunto. Los que serían las ciudades intermedias, tanto de Castellón como de la parte de Alicante, Norte y Valencia Sur, esas están absolutamente valencianizadas, allí la palabra España se oye con dificultad. Pero señor But, el nacionalismo en la comunidad valenciana tiene una doble vertiente muy peculiar. Por un lado existe un nacionalismo valencianista y no existe un pancatalanismo, que es ese colonialismo que desde Cataluña quieren incorporar a los países catalanes. ¿Por qué hay valencianos que asumen el colonialismo de una región vecina, en todo caso, en vez de defender el suyo, que lo encontraría más razonable? Sí, vamos a ver, ya se han dedicado desde, yo creo que desde la entrada de Joan Lerma en el poder, iniciaron un ataque a todo lo que era el nacionalismo valenciano, lo que llaman el blaberismo. Lo asumen, cuando uno dice que es valenciano y tal, lo asumen más que nada al blaberismo. Entonces está el estigma de que si son la ultraderecha, que si son gente irracional, gente que no dialoga y a partir de ahí se crea lo que es la negación del adversario. Es decir, y empieza lo que es el proceso de construcción nacional, que es lo que estamos viviendo en este momento. El nacionalismo valenciano es españolista, por decir de alguna manera. Es decir, es lo que estábamos comentando antes, ahí a cualquier persona de los Rappenat, que por ejemplo es una institución magnífica, que es la esencia de las tradiciones valencianas, bueno, pues a nadie se le ocurre decir que no es española, que no es español y que no es europeo en absoluto. Pero claro, eso contrasta con lo que sería el Conseil, las consellerías, especialmente todas aquellas que domina Compromís, que ese sería otro tema a hablar, y con los grupos ecologistas e independentistas que rondan alrededor del Conseil y que están debidamente financiados por él. Es decir, se construye, por ejemplo, los almacenes del siglo, los almacenes en la calle San Fernando, en Valencia, que eran tremendamente conocidos por todos, pues lo compra la Generalitat Catalana, da 900.000 euros, que se dice pronto, para su restauración, y se crea allí el núcleo del catalanismo en el centro, en el Capi Casal, en Valencia. Bueno, esa es la historia y eso es lo que estamos viviendo día a día y que tenemos que cortar, evidentemente. ¿Y por qué el gobierno de Chimopucci y de Mónica Oltra aceptan ese chantaje pancatalanista? Porque podría entender, insisto, en todo caso, que ellos defenderan su valencianismo desde su punto de izquierda, desde su punto de vista, pero no, prefieren comprar ese material averiado que les llega desde Cataluña. Sí, como comentaba antes, cuando en la primera época democrática, cuando entra Lerma en el gobierno, pues nace el movimiento pancatalanista, que es los herederos de Joan Fuster, que sería un poco el ideólogo, digamos, de esta acción pro-catalanista. Joan Fuster que venía del Rat Penat y venía de otras organizaciones, que esas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero empiezan con libertad, amnistía, estatut de autonomía y pueblan las calles de, digamos, de todo un mensaje y por qué pensaban que iban a lograr la catalanización de la sociedad valenciana en un plis-plas. Pero, claro, rápidamente se dieron cuenta del error y fueron hacia atrás. Yo creo, sinceramente, que la, vamos a ver, la asociación con compromiso a Chimopucci, que es una persona a la que yo considero, pues, moderada y que hasta hace poco tiempo, por lo menos estaba tranquilo, estaba tranquilo, no exaltaba excesivamente las cosas, pero desde hace... Bueno, es que ahora le están creciendo los hermanos. Claro, es que desde hace un año, de un año, de un año, los suyos propios y los de Mónica Ultra. Las cosas han cambiado radicalmente. Él se ha convertido en un pequeño Sánchez. Es decir, en este momento es un pequeño Sánchez. Es un hombre, él es catalanista por sí mismo. Es decir, él viene de Morella, ahí es el núcleo catalanista por excelencia de la zona de Castellón. Y la prueba está en la connivencia que ha mantenido con Esquerra Republicana de Cataluña. Claro, claro. Y ese tipo de subvenciones a su hermano Francis para fomentar el uso de la lengua, no necesariamente valenciana, sino catalana. Sí, y a eso luego al final a él le ha venido bien y está actuando de dos maneras contra el Estado español. En primer lugar, un ataque sistemático a Madrid, con todo lo que significa Madrid. Copiado, lo que inventaron ya los separatistas catalanes hace años. Madrid es la cabeza del Estado, es el centralismo y contra el centralismo hay que luchar, porque nosotros somos un pueblo, somos un pueblo independiente, y que podremos tener las relaciones que sean, pero no tenemos que estar con este espacio central. Y después, aparte de esto, está lo que es la cantinela de la infrafinanciación, que ese es un tema que habría que traerlo a colación con más asiduidad de la que parece, porque efectivamente todas las comunidades están infrafinanciadas. Y este es un arma arrojadiza, como tal, se entienden, se lo creen, vamos, estoy hablando de una manera de actuar. No estarían infrafinanciadas si no desperdiciaran el dinero en cosas en las que no deben desperdiciarlo. Claro, evidentemente, es que han cambiado los presupuestos del Estado de una forma brutal, lo que antes suponía un 60% del Estado, ahora lo tienen las comunidades autónomas, y despilfarran en general, yo no voy a meter con todos, pero despilfarran de una manera brutal. Entonces, ellos se quejan, todos se quejan de infrafinanciación, pero en Valencia mucho más. De hecho, sí que es cierto que estamos a la cola de la financiación autonómica, como Murcia. Eso les sirve para muchas cosas. Primero, para atacar al Estado, mira lo mal que nos tratan, tenemos que salirnos de aquí, porque si nosotros dominamos nuestros recursos, todo irá mejor, que esa es un poco la cantinera, pero les sirve también para malgastar el dinero. Es decir, claro, como no tengo dinero para absorber mis necesidades, yo las resuelvo, hago mis núcleos de alguna forma que están subvencionados por mí mismo, y ya lo pagaré. De hecho, tenemos la mayor presión fiscal, por ejemplo, de todas las comunidades de España. Eso por poner un ejemplo. Y luego, los niveles de ejecución del presupuesto son terroríficos. Es decir, el presupuesto del Estado del año pasado se ejecutó en un 20%. Es decir, eso es impresionante. Es el 80% del presupuesto del Estado se perdió. Así, pero así de claro. Luego, el Ayuntamiento de Valencia, por poner un ejemplo, dominado por Ribó, otro personaje catalanista y sectario, como casi nadie, pues también la ejecución fueron 34-35%. Claro, con esos mimbres ponerse a decir que estamos maltratados, que estamos infrafinanciados y demás, es absolutamente ridículo. En eso estamos, y eso es lo que estamos sufriendo día a día en la comunidad valenciana. Pero es que además, por ejemplo, temas como la agricultura, ¿no? La agricultura, estamos también a la cabeza de la despoblación, no de la despoblación, sino de la pérdida de superficie de cultivo en España. Ha habido grandes manifestaciones de agricultores en la comunidad valenciana, y parece ser que en la generalidad no les han hecho mucho caso. Nada, absolutamente nada. Nosotros tenemos una relación espléndida con ABA, y de hecho estuvimos en primera fila en la manifestación aquí en Madrid con ellos, y claro, es que es denigrante lo que se está haciendo con la agricultura valenciana. Estamos perdiendo, y yo creo que el año pasado se perdieron como 2.000 hectáreas de suelo cultivado. Ya entramos en el protegido, que como en este país todo se protege para nada, porque la verdad es que las protecciones no sirven para el crecimiento y no sirven para nada, pues aparte de lo que son las protecciones, todos los municipios estos cada día van creando nuevos parques naturales que ni cuidan ni les generan ningún tipo de riqueza, simplemente es decir, yo protejo por esa imagen, digamos, progresista, ¿no? de lo que es ecologista y demás, que eso es lo que les encanta especialmente a toda esta gente de compromiso, pero luego, a la realidad, es un declive económico el que tiene la comunidad valenciana enorme. Pues no se preocupe que eso puede empeorar, porque ahora con la reducción de caudal del traslase Tajo Segura, que afecta a toda la comunidad valenciana, región de Murcia y toda la Andalucía Oriental, eso todavía empeora. Sí, eso va a empeorar. Me decía Federico Martínez Roda, un compañero, vamos, un historiador, que por primera vez desde el siglo XVI la media, digamos, de riqueza de la comunidad valenciana era inferior a la media nacional. Eso es terrible, ¿no? Es terrible porque es una sociedad, es un espacio rico, es una sociedad emprendedora, pero claro, con esos dirigentes, con esta forma de actuar, con este sectarismo que tienen las consellerías, pues no se puede ir a ninguna parte. Hace falta un cambio y ahí tenemos mucho trabajo. Don Fernando. Bueno, pues de Fernando a Fernando yo...